hola que tal amigos como estamos sean bienvenidos a otro vídeo en este vídeo que voy a hacer va a ser sobre cómo matar a los tres bots del laberinto ya que este vídeo me lo han pedido hace mucho tiempo pero no lo había hecho que vamos a enseñarles más o menos cómo son las mecánicas de cada voz del laberinto a excepción del jefe final porque todavía no lo hemos encontrado ya esto va a ser pero algo profesional o sea que me la paso cambiando el gremio y demás así que bueno vamos a comenzar por el primer voz vamos primero para el voz fuego para algo de viento que así que vamos a dar comienzo y pues para que vayan tomando nota bien aquí estamos en la en la en la sección de los mobs para mí a señalar antes de comenzar voy a enseñar en las runas ok como por acá abajo es una ronda del mono es importante que lo que van a hacer si van a utilizar por ejemplo mono tesario mobs que rompan la defensa es importante que estos mobs sean preferiblemente uno de los más rápidos para que luego del otro núcleo que vayan utilizar sea un mob que que vaya a que vaya a meter el guanchoteo o demás o para que simplemente en la en su incremento que aquí está la colin la colin está súper sencilla no tiene nada en otro mundo 11k hp 400 defensa la primera de mover una buena presión es importante para que puedan clavar todo lo que es la la de bus de ataque el gil blog y demás el chile no es necesario obviamente aquí está la brandia la brandia la tengo con ser prácticamente todos rotos tiene algo de vida y se puede dar cuenta es necesario que no tenga algo de vida para que vaya aguantando no ya que el leño se saben que se va se va a ser solamente con con el con el golpe en sí sino también con con los casos en el que no puedas poner de repente el el debut ataque o también con los datos que te van poniendo disminuir hasta mucho más ok pues así está vamos con el próximo modo que sería tesario estarían uno de los más rápido o sea no no tienen que tener tanta velocidad 100 y pico no o sea simplemente que después que ustedes puedan aguantar el golpe en sí porque hay que estas unidades enemigas son mucho muy rápidas no tiene que tener tanta speed pero sí que los más rápidos sean los que ponen arma break ok en los siguientes que tenemos por acá es a perna ustedes pueden reemplazar estas unidades pues obviamente estas son las que yo utilizo cada quien utiliza juega con lo que tiene el tú sabes que esto es un modo de de viento pues simplemente enfócate en que sean tipo fuego los núcleos que tengas cabe destacar que el emperador de rayos ahora que salió nuevo me parece un modo bastante interesante para ésta para ésta etapa no así que pues puedes sacarle provecho por la ventaja elemental que tiene y lo duro que pega ya hay otras 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 opciones obviamente y bueno por último les puedo decir porque en resumen como se pueden dar cuenta todos los más tienen algo de vida así que es importante así que vamos a comenzar una vez la verdad es que es bastante sencillo bueno voy a hacer algo voy a adelantar el vídeo hasta la parte del boss para que no sea tanto tan tarde ok gente aquí les voy a mostrar una parte que había olvidado una parte que es importante en la en la práctica pues aquí es importante como se pueden dar cuenta que el armor break sea una de las primeras movidas ya para que entonces el resto de los núcleos puedan mover debidamente con un daño apropiado les puedo decir pues aquí el primero mover fue tesario entonces el próximo nombre se administra también ya que tenemos todos los que le ponemos break y dos núcleos que vean duro luego de algún breve o va a pegar duro luego del amor break así que el segundo al volverlo lo repartimos acá aunque no se pudo no pasa nada en este caso entonces lo que tenemos que procurar es priorizar a los mobs que pega más duros en este caso de las pilastras así que le bajamos el ataque ya que es la que pega más duro y bueno si en todo caso tienes un violent proc pues le bajas turno a un otro de los mobs de los cuales no vas a matar en el momento que matas a este ok full daño para ello entonces aquí como tenemos baja ataque con reflo al mismo tiempo bien no 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 salió también tampoco bueno no pasa nada no pasa nada tienen que priorizar al a la pilastra que la que pega más duro pega durísimo 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 bien ya está muerta por eso le puse el amor break al otro señor entonces los mobs que tú veas que no tienen nivel de bus de ataque ni amor break son los que tienes que aprovechar en bajarle el ataque y demás en el momento que se pueda ya que estos mobs son los que están menos próximos a morirse si uno tiene golpe reflón intenta que el otro tenga disminución ataque para que los dos haya doble chance de que puedas evadirlo o disminuir el daño ok ok ahora vamos ya entonces a utilizar recuerda utilizar puro golpe golpe básico cuando te queda el último mobs para que puedas recargar las mejores habilidades para la siguiente etapa ya listo ahora vamos a esta parte bien vamos a disminuir un poco vamos a bajar la camarita bien en esta parte vemos que el cristal no el cristal de en esta parte vemos que el cristal de la izquierda el el cristal del rey y el cristal de la derecha el cristal de chill el cristal del rey el cristal de la izquierda lo que hace es que cuando el tipo va a pegar su turno y si es el cristal está vivo en ese momento este guardián nos va a matar instantáneamente así es sencillo así que preferiblemente tenemos que matar el cristal de la izquierda el cristal de la derecha lo que hace es que simplemente se pone un escudo muy poderoso muy pero muy poderoso y no podemos prácticamente bajarle barra a él pero simplemente esa plaza un turno no más nada o sea el más peligroso sería el rey ya ahora tenemos una técnica para matar digamos los dos cristales al mismo tiempo podría ser por ejemplo si tú puedes por romper al romper defensa a los dos cristales con los dos mobs que rompen defensa como te puso un ejemplo rompe defensa en el izquierdo rompe defensa en el derecho y por lo menos si tiene el emperador de rayos de fuego que es un mobs que me hable pegas duro y pegas masivo así que puedes deshacerte los cristales rápidamente en este caso yo no lo tengo así que vamos a buscar apuntar al cristal más peligroso que es el rey coque este cristal siempre que aparezca tienes que intentar eliminarlo ya ok rompimos defensa por aquí ahora vamos a intentar romper defensa acá ok vamos a pegarle acá vamos a aumentarnos el ataque porque tenemos que asegurar el cristal izquierdo ya ahora podemos matar el cristal derecho podemos matarlo con la tercera esquile brandia ya así que vamos a hacerlo de esta manera ok de esta manera tenemos ya seguro que no no que no nos va a perjudicar de ninguna manera ok ahora es lo mejor que podemos hacer aquí si tú quieres que tu daño vaya valiendo la pena ya que este este guardian cada vez que pega se recupera la barra lo que vas a hacer es bajarle la defensa no perdón bajarle ponerle heal block para que no se recupere lo que pega porque si no tu turno habrá sido en vano ya como tengo muchos mobs de fuego y tienen cierta vida él no va a pegar tanto en este momento así que eso no me preocupa tanto que digamos ok sino más bien que mis golpes vayan valiendo la pena pero si tú quieres asegurarte y pasar el turno pues puedes bajar el ataque no hay ningún problema yo quiero que mis golpes valgan la pena ya que para eso gasté la tercera esquile brandia no para que no pusiera el escudo ahora como aquí como aquí ya le va a pegar su turno no vale la pena romperle la defensa porque va a tener que encargarme de las torres ya así que ahorramos ese armor break ok aquí tenemos ok nuevamente ahora tenemos cristal de destroy y cristal de shield cristal de shield ustedes saben que ya les expliqué lo que tiene el destroy lo que hace es simplemente eso te come un pedazo de barra cuando te pega ahora si tú le disminuyes el ataque este pedazo de barra se va a disminuir bastante no te va a pegar casi nada ok si le pones golpe a reflón ese día así que en este caso el más peligroso sería el chill porque no nos va a dejar avanzar ya el destroy no importa porque no es tanto así que vamos a pegarle al chill vamos a activar la segunda esquile brandia para que nos pegue suavecito le disminuimos el ataque ok no pasó nada no importa tiene golpe reflón y eso es lo que importa en este momento si podemos aprovechar para bajar de la defensa al guardian porque ahora nos va a tocar muchos turnos luego de que él levante el ataque y no se va a recuperar porque tenemos le tenemos puesto el shield block ok bien perfecto en este momento debemos recuperarnos porque lo amerita ya le pegamos ok como tocó el 75% de la barra cada vez que tú le quitas 25% él te va a pegar de una manera automática por lo que conviene tenerle shield block en ese momento yo no se lo tenía porque lo fallé cuando lo puse por eso es que es importante la precisión pero no pasa nada seguimos disminuyendo se dan cuenta como el destroy está haciendo lo suyo ahora aquí tenemos que elegir entre que se recupere o disminuir el ataque yo le voy a poner anticura me preocupa más ok ahora tenemos acá el rage nuevamente este es una combinación un poco troll un poco jodida porque si le pegamos al rage él se va a poner a la will y la will va a ser que va a ser un un poder antiestado lo cual va a ser que se recupere con el golpe de manera obligatoria no le vamos a poner shield block pero debido a que este turno es muy peligroso por la rage tenemos que ir por la rage ok estoy intentando explicar con distintas combinaciones para que puedan tenerlo como referencia no y que de esta manera pues puedan pasarlo bien vamos a ver si podemos romper la defensa a la will o no pudimos vamos a meter el ataque nos recuperamos lo importante es que estemos recuperados igual perna revive pero los otros mob no reviven y se le está comiendo la barra de una manera pues que te puedo decir ¿no? bastante considerable así que vamos a seguir dándole hasta ahí ¿no? hasta que lo más que podamos recuerden que no no ponga no no es prudente poner estados en este momento porque no no puedo ponerle estados así que no se jaten las mejores de Chile ¿ok? nuevamente aquí tenemos a la peligrosa esto es simplemente un juego de paciencia porque no es tu culpa ¿no? no es tu culpa que que sucedan estas cosas que simplemente pues ¿qué te puedo decir? vamos a ponerle heal block que aparezcan las que no te convienen mira aquí Colin repitió el turno y por eso no puedo utilizar a perna para poder romper el segundo escudo tampoco es mi culpa que digamos ok vamos a poner a segunda seguimos acá aquí este es el escudo del cual estaba hablando así que bueno ya conocen las mecánicas en realidad están sencillas mira aquí de nuevo de nuevo o sea horrible disminuimos acá vamos a ver si podemos quitar la Wii de nuevo vamos a ponerle heal block oh my god nos falta un poquito por Dios esto nunca falta nunca falta que se me que se me caiga el teléfono ok vamos a subir esto vamos a seguir dándolo hasta acá o sea no nos queda de otra hay que seguir dándole hasta que podamos hasta que podamos simplemente encontrar la combinación la combinación que nos da el arraigado para para poder continuar bien en este caso tenemos shield y tenemos destroy en este caso si nos conviene tirar a matar disminuimos ataque no se pudo what the fuck la segunda bien aquí estamos bien pero ahora nos van a matar a perna ¿no? pero perna va a revivir no pasa nada simplemente es cuestión de paciencia señores así que bueno yo voy a yo voy a yo voy a pausar el video para que no sea muy largo y entonces lo he explicado de esta mecánica pues simplemente nos vamos entonces a la parte final pausa y regresamos rapidito bueno amigos aquí estamos en la parte final ya del mob como se nos han dado cuenta he dejado pasar mucho lo que es la runa destroy porque es la runa porque es el efecto menos peligroso de este boss bien así que bueno aquí vamos a proceder a curarnos con calling entonces le ponemos heal block ya el ataque no importa tanto porque ya está próximo a acabarse le metemos ya la estocada final y ya lo tenemos pues lo tenemos listo así que bien este video lo vamos a dividir en tres partes ok vamos a hacer un video de cada boss cada video por separado para que pues lo tengan un poco mejor detallado no se enreden tanto con los detalles de cada cosa y lo y lo puedan aplicar y canalizar de una manera pues más independiente y mucho más de calidad bien aquí vamos a elegir gemas encantadas violin violin ojalá sea HP o ataque guácala dios mío ah es que les puedo decir gente el laberinto es el laberinto es el ya esto era de esperarse en fin que les puedo decir vamos a a dejarlo hasta aquí no vamos a culminar entonces el video pues no me queda más que decirles pues que esperen los próximos videos que van a venir del boss de fuego el boss de tipo agua ahora luego de todos estos parches y demás modificaciones que se le han hecho así que bueno muchas gracias gente por haber visto el video quiero avisarles importante recuerden que estoy haciendo videos estoy haciendo stream todos los días en Twitch en mi canal de Twitch ok en YouTube lo hago ya muy poco pero si voy a seguir haciendo en YouTube pero muy poco así que por favor les pido que me sigan en mi canal de Twitch por favor les voy a dejar el link en la descripción del video y bueno espero que me apoyen por allá ya saben que cualquier consulta cualquier cosa estamos a la orden así que bueno muchas gracias por haber visto el video y nos vemos entonces la próxima con el como matar al boss de laberinto en gel tipo fuego así que gente nos vemos bye hasta la próxima hasta la próxima Gracias.